Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes ha llegado la hora de reclamar el regalito que tenemos de navidad 2023 Que por cierto vamos a tomarle una captura para la miniatura Pero bueno chavalotes antes de comenzar recuerden que hay que suscribirse al canal Activar la campanita si es la primera vez que ves un video mio por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar chavalotes en todos los videos su likeazo A ver aquí tenemos 5 cofrecitos de navidad Tenemos también 10 de el nuevo recurso que es la glicherina Y aparte tenemos 250 orbes que la verdad pues en este momento no sirven para mucho Pero igualmente pues ahí lo tenemos Ahora en cuestión del segundo capítulo chavalotes necesito si o si conseguir a Clara Claus Y también a Nada Lotus que va a salir el día de mañana por medio de la progresiva Que más tarde les quiero traer un poquito de la historia de Nada Lotus Y la evolución que ha tenido porque algunos me preguntan si es bueno o si es malo Y podemos recapitular un poquito de lo que tiene Tanto de los ataques como del rasgo Así que atento chavalotes Pero bueno, pero bueno Ahora si vamos a reclamar Y obviamente eso no es lo único que vamos a hacer Sino que con las fichas que tengamos Vamos a entrar aquí y las vamos a gastar en Clara Claus Tengo dos opciones O que me salga el huevo completo O que me salgan 80 células Para poderme crear a Clara Claus En este momento que es 21 de diciembre Por cierto mi cumpleaños Tenemos exactamente todavía A ver aquí no tiene 16 días, casi 17 No, 16 días y minutos O sea si son 16 días enteros Para poder conseguir a Clara Claus Y a Nada Lotus Como les digo chavalotes Ahorita la que me importa más es Clara Claus Porque es la que no tengo Y Nada Lotus Pues lo voy a poder obtener Ya el día de mañana Y en estos días Así que tampoco me preocupa Pero bueno Vamos a darle chavalotes Vamos a reclamar Lo que tenemos por aquí Aquí por ejemplo yo Tengo a Soncuki Que lo conseguía desde hace bastante Aquí también tenemos monstruos Que ya los han pedido En versiones anteriores De el mismo evento de Navidad Como les Krampus Como les Firus El Fil Como Flirty Este también ya lo habían pedido Panda Claus Bueno Obviamente monstruos Que son de la temática de Navidad Así que en realidad Pues poco que decir En cuestión de los monstruos Que tenemos aquí Solamente vamos a reclamar el premio Y ahí lo tenemos chalotes Ahí lo tenemos Nos llevamos La verdad Una buena recompensa Y ahora si Llegó la hora de ver Que es lo que nos toca En los cofrecitos de Navidad 2023 Ahí 50 monedas Nebula Cofre de Reliquia Y Néctar Ok Bueno pues hasta este momento Tenemos en total Del reto de Navidad 305 fichas Me hacen falta demasiadas Para poder conseguir Todavía Clara Claus Pero igualmente Lo vamos a intentar En este videito Que como les digo Si o si La tenemos que obtener Ya sea 80 células O el monstruo completo Así que vamos a darle Runa de nivel 2 Ya empezamos mal Ya empezamos mal Pero bueno Confiemos en que va a salir bien Todo esto Cofre de Reliquia Cofre de Reliquia De plata Aquí también ya deberían De actualizar Las recompensas Porque lo que están dando Como que Bien 20 células De Clara Claus Nos faltan 60 Chavalote 60 células De Clara Claus Para podernosla crear Runa De nivel 2 Tenemos para otros 3 movimientos Y ya eh O sea No le veo futuro A esto A ver esto Bien 20 células Más Me faltan 40 O sea Con 40 células Chavalote Nosotros Ya la hacemos Para poder crear A Clara Claus Porque si no me equivoco A ver Reclamamos esto Que bien Reliquia de oro En uno de plata Bueno Por lo menos Salió bien Vamos a ver Es monstruo De planta Si no me equivoco Y donde estás Clara Claus Clara Claus Debería de estar Por acá abajito Aquí está Efectivamente Chavalote Me faltan 40 células Para poder venir Aquí al Monster Lab Y poder crearme A Clara Claus Pero bueno A ver Si tenemos suerte Y salen las 40 Que me hacen falta Nos quedan Dos movimientos Así que A ver A ver Que sale Runa De nivel 3 La verdad Ya me lo esperaba Y vamos Con el último Movimiento Del día de hoy A ver Que tal Chavalotes A ver Que tal A ver Que tal Se da Todo esto Y tenemos No Una reliquia De plata Pues Viendo la situación Chavalotes Y teniendo en cuenta Que se supone Que ya me estaría Conectando De forma normal A partir del día De mañana Más tarde Más bien Porque ya ni siquiera Es el día de mañana Y es más tarde Pues Lo que voy a intentar Es conseguir Obviamente En el siguiente En la siguiente Vuelta del pase A Coltlene Y también Pues obviamente Chavalotes Tratar de sacar Lo mayor posible Estar desbloqueando Cofres en la tienda Para ir sacando Fichas Y con esto Pues llevarme Recompensas Al igual Voy a tratar De pasarme Lo de la mazmorra De temporada Aquí está Porque si no Lo hago De esta manera Me voy a quedar Muy atrasado Y es lo que Menos quiero Pero bueno Chavalotes En cuestión De navidad Pues lo dejamos Hasta ahí Ahorita vamos A darle Aquí en acelerar A ver Bueno Vamos a aguantarnos Tres minutos Podemos ver O hacer un par De combates Y abrimos El cofre Por último Así que nada Pues a ver Que nos toca A ver Que nos toca A ver Si nos tocan Las 200 células Del monstruo De pvp Y ya por fin Podemos traer La review Que ya me atrasé Bastante Voy a poner evasión Vamos a ver Que hace grifania Bueno Con la perforación Me acaba de matar La verdad Me lo esperaba Aquí voy a poner La mega provocación Y se supone Que aquí Debería de ganar El combate Porque vean Se muere pangolead Grifania Me pega un golpe Que no me hace Absolutamente nada Y ahorita La podemos Bueno no Iba a decir congelar Pero es inmune al control Así que Grifania Pues no 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 A ver Combate La verdad Este está ganado Podemos recargar Se va a morir Vuelve a resucitar Pero no Tenía pos y maduría Así que Terminamos Llevándonos La victoria La verdad Un combate Muy sencillo Vamos a quitar esto Y le quedan Todavía un minuto 48 segundos Así que Podemos aguantarnos Un poco más Y seguir subiendo De copas Que sería Lo interesante Esto es Facilísimo Porque Pues porque Si O sea El enemigo No tiene nada Tiene al Ah Como se llama Este en su momento El santerium Fue muy bueno La estrategia Esta servía Pero antes O sea Antes Ahorita Pues no O sea Simplemente Hacemos esto Y terminamos Ganando el combate Y ya O sea Así de sencillo Pues Que les digo Chavalotes Que les digo Vamos a quitar esto Recogemos Recogemos Por aquí Otra vez Nos salimos Estoy en 4529 copas El legendario 2 La verdad Bastante Buena Bueno El resultado Pero igualmente Nos falta Algo más Nos falta Algo más A ver De este lado No hay anticipación Así que Podemos meter Doble daño Podemos meter Evasión Y en teoría Chavalotes Otro combate Ganado Se supone Aquí vamos A recargar Aquí con Gaisul Podemos meter El potenciado Y en teoría Deberíamos De matar De un golpe Efectivamente Matamos A Shadow Ina Matamos Bueno A pesar de que Vuelve a resucitar No importa Y matamos A los demás Y bueno Ahí tenemos Skycall Con todo lo que tiene Matando Al enemigo Nos salimos De aquí Y cofre De nivel 5 Pues lo vamos A perder Tampoco pasa nada Tampoco Pasa nada Vamos a aguantarnos Ya los 16 segundos Que nos quedan Y hacemos Otro combate En pvp A ver Aquí en lo Del reto De runas Estoy en el Ranking 2675 Me voy a llevar 25 gemas En teoría En teoría Debería De llevarme Las 25 gemas Y con eso Pues voy Rellenando El cochinito Que la verdad Está muy vacío 255 gemas Teniendo en cuenta Que ya hice Algunas cosas En la maratón Pues si son Poquitas Vamos con el Último combate Chavalotes Del día de hoy A ver contra Quien nos toca A ver contra Quien nos toca Cerrar el combate Del día de hoy Elvira Demon Slayer El Lord Nebotus Y tenemos También a Sparky Bueno 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 De este lado Podemos eliminar Efectos de estado Negativos Pero Pero si es Cierto No Lord Nebotus Igualmente No más Absolutamente Nada Así que Podemos hacer Doble daño Por acá Y por último Podemos meter El potenciado De daño Bueno Se muere Lord Nebotus Con lo que Tiene El Skycol De talentos Y es que Vean Chavalotes Vean La grandeza Del Skycol Que hasta Mata Con los talentos Y las reliquias Que tiene Bien Ahí está Mata El segundo El Skycol A pesar de que No es atacante Hace una muy buena Actuación A ver Aquí recargamos No recargamos Porque me pegue A mi mismo Pero tampoco Pasa nada Podemos poner evasión Y ahora si Viene el show De Cherub Cupit Prepárense Chavalotes Porque viene El show Que más esperamos Matamos a Sparky Revive No No revive Así que nos llevamos El combate Pues chavalotes Yo voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Espero les haya gustado Otro cofre De nivel 6 Muy bien Muy bien A ver Cuantas células Tenemos Creo que aquí Lo podemos ver No A ver Mítico No Vamos acá Entonces Vamos a ponerle La categoría Mítica Y ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? ¿Dónde Están? Las células Del nuevo Monstruo De PVP Deberían De estar Por acá Abajito A ver Más acá Ah no Más acá Porque son Como 150 Como mínimo Aquí está Aquí está Efectivamente Me dieron Solamente Lo mínimo Que eran 150 Pero bueno Chavalotes Voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta un próximo Videito De Monster Legends Dragon City Marvel Snap O Top Drops Bye 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 Gracias.